De la tierra morena, cielito lindo, vienen vacando Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contabando De la tierra morena, cielito lindo, vienen vacando Y un par de ojitos negros, cielito lindo, de contabando Ay, 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 con cojones, colores que cantan, colores que alegran Y el ritmo lindo, los corazones De ese lunar que tienes, y el ritmo junto a la voz Oh, cielo de esa nadie, el ritmo lindo, que a mí me toca Ay, 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 canto Por lo que, con cojo, con cojo, con cojo, con cojo Y el ritmo, los corazones de este lunar que tiene Y el lindito junto a la fuga de la tierra morena Y el lindito viene bajando Y un par de agujas negras Y el lindito de los caballos Ay, 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 ay Cuántas historias Porque cantando se aleja Y el lindito dos corazones Y el lindito dos corazones Y el lindito dos corazones No se modesta nadie Y el lindito lindo que a mí me toca Ay, 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 ay Cantando De la tierra morena Y el lindito lindo Viene bajando Un par de agujas negras Y el lindito lindo de contaban Un par de agujas negras Un par de agujas name Un par de agujas negras Quinta